¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Al ataque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí me ha ayudado mucho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! Antes de vender, empiezan a las 5, o sea, si quedan mis misios, si aquello... Si ustedes me hubieran quedado, a la gente no se hubiera puesto de ganas. ¡Vamos, vamos, Córdoba! ¡Vamos, vamos! ¡Ajúdame! 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 ¡Ajúdame la puta madre! ¡Estás dormiendo! ¡Déjate los limiérs en casa y pita tu sol! ¡Ya te la vamos! ¡Nos ahorramos un dinero! ¡Agua y la madre! ¡A ver! ¡Agua y la madre! ¡Agua y la madre! ¡Agua y la madre! ¡Asa con calderón! ¡Agua y la madre! 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 ¿Tienes un náut? ¡Otro?! ¡Agua y la madre! ¡Gracias! 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 No sepas de puta Gracias.